¡Fanática hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy. Domingo de Resurrección, 1 de abril, aquí en Goldstream Park. ¡Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español! Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Recta final de Goldstream Park, está en punta la número 9, Ray Momenta. Se escapa con 4 o 5 cuerpos en el segundo, trata de pasar Braille Venezuela, pero vienen un poco lejos. Ray Momenta está en punta, Braille Venezuela empieza a atropellar, pero trae unos 5 cuerpos dominando. Ray Momenta insiste, Braille Venezuela, pero tarde les gana la número 9, Ray Momenta, por 3 cuerpos. Ganó Ray Momenta, segundo Braille Venezuela. Tercero es la Elytixi, cuarta para la número 7, Copan. A Indian Shazer desde el fondo, Beautiful Day pegada a la baranda interior, empieza a descontar ventaja con Starchiostility, que se abrió bastante. Está cuarta dominando, Hayden to Win, Beautiful Day se lanza en firme por dentro. Beautiful Day está dos cuerpos, pero corre mucho, pegado a la baranda interior. Beautiful Day contra Hayden to Win, que se defiende, domina Hayden to Win, insiste, Beautiful Day está un cuerpo. Beautiful Day por la parte interior de la cancha contra la puntera, pero se creció Hayden to Win. Segundo, Beautiful Day, tercero es Starchiostility, cuarto Indian Shazer, quinto para Semu Lady. Sexto, Motion First, último caminando, Napa Valley Rose, número 5. Anke Zanzwer está en punta, trata de escaparse cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Giovanna Ponti trata de lanzarse desde el segundo, en el tercero trata de meterse Vision of You en la pelea, pero está escapado en el primer lugar. Anke Zanzwer se lanza por fuera, Vision of You está a tres cuerpos, Vision of You contra el puntero, pero se defiende y no puede perder, ganó el King of Sanzwer, número 7. Segundo, Vision of You, tercero para Giovanna Ponti, cuarto, Particularity. ...de Ghost Dream Park en punta en 45-3, el parcial para los 800 metros. Rick Kahn despegado en el primer lugar, King Humor continúa persiguiéndolo, en el tercero trata de meterse por la parte interior, Tudor Expectation domina a Rick Kahn, ahora se lanza, ahora sí, King Humor por fuera, King Humor contra Rick Kahn que se defiende, King Humor, inmenso el prospectazo de Víctor Baroza Jr., pasó y liquidó la carrera King Humor. Segundo, Rick Kahn, tercero, Tudor Expectation, cuarto para Show Me Divock, quinto, Mayweather, último, Flying Liberty. Disruptor está en punta, insiste por la parte central de Village Main, se abre un poco, Disruptor está en punta con Luis Aes, de Village Main sigue insistiendo por la parte central de la cancha, Disruptor con Luis Aes, saca dos cuerpos y parece tener el triunfo asegurado, el número 8, el pupilo de Christopher Clemón con Luis Aes, no puede perder, tres, cuatro cuerpos galopando, ganó Disruptor número 8. Segundo de Village Main, tercero para Runford Deco, cuarto para Endurick Arsh. Es la sexta competencia de la tarde, OKK contra Fashionable Wild que se defiende por dentro, Fashionable Wild en punta, OKK por la parte central está desplazando, OKK con la monta de Tyler Gafalione se viene a la punta, se resiste por dentro Fashionable Wild, pero OKK no puede perder, la número 6, ganó KK número 6, Segundo de Fashionable Wild, tercero en pasada final, Lantís cuarto para Kemini. Y va a entrar solo a la recta final de Ghost Reampar, es la primera válida del Rainbow Six, empieza a sacar ventaja, Fortifatum trae cinco, seis cuerpos y no puede perder, el pupilo de Zafi Joseph galopando, les va a meter la recta, trae más de diez largos en este momento y no puede perder, muy fácil con Nick Juárez, ganó Fortifatum número uno. Para el segundo, más de doce cuerpos, Sufactum, tercero el siete, Bran, cuarto apareado allí el ejemplar Fleshy Trial con Majestad y Destiny. Número cuatro, De Bull, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, está Animal Trigger en punta, insiste por fuera, el número tres, Bowtie Affair, Bowtie Affair con Luis Sáenz, se está desplazando y se viene al primer lugar, desde el fondo trata de meterse en la pelea, Rey de Barra dominando el número tres, el ejemplar Bowtie Affair viene volando a Majestad, pero tarde les gana el número tres con Luis Sáenz, ganó Bowtie Affair, segundo el uno, Rey de Barra, tercero para Majestad, cuarto el número cuatro, De Bull. Recta final, 72-4, los 1.200 metros, está en punta, Shippo Pelo Mi, Nicky Skao se lanza por la parte central de la cancha, contra la puntera, Shippo Pelo Mi en punta, Nicky Skao por la parte externa, está un cuerpo, Nicky Skao contra la puntera, Nicky Skao contra Shippo Pelo Mi, que se defiende, Nicky Skao por fuera, inmensa, la liquidó en raya la tordilla. Segundo Shippo Pelo Mi, tercero Leihau, cuarto para Karenina. A la recta final de Ghost Reampard, dominando Slot por dentro, insiste Crafty Jack por la parte exterior de la cancha, Crafty Jack por fuera, Slot por dentro, cabeza a cabeza, Crafty Jack destaca por pescueso, insiste Slot otra vez por la parte interior de la cancha contra el puntero, dominando ahora Slot por dentro, Crafty Jack trata de volver a la pelea, pero Slot con John Velasquez, toma medio cuerpo y no puede perder, ganó Slot una gran carrera. Segundo Crafty Jack, tercero Locomotion, cuarto Orbit, quinto Fit Willy, sexto Dick Ng. Ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard, domina Boldad y con John Velasquez, insiste Las Modrín por la parte central de la cancha, y ahora se lanza Vanish por fuera, y también Ladda Pistol Down por la parte exterior de la cancha, Boldad y valientemente está en punta, insiste Vanish por la parte central de la cancha, Vanish contra el puntero, Vanish a medio cuerpo, pero resistió Boldad y número uno. Segundo Vanish, tercero Las Modrín, cuarto para Laida Pistol Down, que gran carrera de John Velasquez, back to back para el puertorriqueño. A la recta final de Ghost Reampard, domina Heidenhove, insiste Ledecky por la parte central de la cancha, intenta escaparse Heidenhove con I Juárez, domina Heidenhove desde el fondo, mejora Maura Forever por la parte central de la cancha, Maura Forever está a cuatro cuerpos y trata de buscar a la puntera, Maura Forever está a tres cuerpos, domina Heidenhove, Maura Forever a dos cuerpos, Maura Forever, inmensa contra la puntera, ganó por dentro Heidenhove, segundo Maura Forever, no pudo pasar, tercero Cartichán, cuarto apareado allí, Play That One con Ledecky. Amigos, y nos volvemos a ver este próximo 5 de abril, próximo jueves, para el comienzo de lo que será el Spring Meet 2018 aquí en Goldstream Park. ¡Suscríbete al canal!